podía ser Cobreloa, un Cobreloa que jugó su mejor partido en Copa Libertadores en el primer tiempo pero que no consiguió notar, e incluso en los pasajes en que dominó en la segunda etapa igual fracasó como fracasó Ramón Pérez en los 34 minutos para habilitar a Rossi, el brasileño que juega en Cerro Porteño y de este modo el 1-0, y en los 47 tras la salida desesperada de Canales el lanzamiento de vida desde 55 metros para el 2-0 así entonces Cerro Porteño clasificaba junto a Olimpia en la Libertadores de América